No me dejes nada por favor, llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y en eso amor y la traición, me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer por mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día Y espero que hoy volveré a ir Si mato de un golpe de amor Dime, si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime, por favor Si mato de un golpe de amor Y de diciéndome chiquitito Si no para hablarle al otro ¿A poco crees que te voy a estar esperando? No El desamor y la traición, me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer por mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día Y espero que hoy volveré a ir En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime, si me duele más que tu silencio Dime, si vas a volver algún día Espero que hoy volveré a ir Espero que hoy volveré a ir Si mato de un golpe de amor Dime, si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime, por favor Si mato de un golpe de amor Dime, por favor Si mato de un golpe de amor